Te escondías entre mis habañas blancas Te metías fugitiva en mi ventana Yo jugaba a la enamorada Y aunque a veces me alejaba y te extrañaba Ya no soñaba nada La ironía nos podía matar Y encontraba mi deleite entre tus besos Mi refugio entre tu cuerpo Y aunque nada es suficiente para siempre Se queda en un recuerdo Y se muere Ay amor ¿Por qué tuviste que dejarme ir? No existe otro camino que seguir Las noches ya no puedo ni sentir Ay amor ¿Por qué tuviste que dejarme ir? No existe otro camino que seguir Las noches ya no puedo ni sentir Cada la incertidumbre de afirmar Si esta en realidad Es el final Sobreescribe en mis líneas otra historia Si es posible junto a ella si lo quieres Que yo haré lo mismo si me olvidas Y aunque nada es suficiente y para siempre Puede ser Puede ser que en otra vida Te encuentre Vaya amor ¿Por qué tuviste que dejarme ir? No existe otro camino que seguir Las noches ya no puedo ni sentir Ay amor ¿Por qué tuviste que dejarme ir? No existe otro camino que seguir Las noches ya no puedo ni sentir Cabe la incertidumbre de afirmar Si esta en realidad Es el final Ay amor ¿Por qué tuviste que dejarme ir? Ay amor No existe otro camino que seguir Las noches ya no puedo ni sentir Ay amor ¿Por qué tuviste que dejarme ir? No existe otro camino que seguir Las noches ya no puedo ni sentir Las noches ya no puedo ni sentir Cabe la incertidumbre de afirmar Si esta en realidad Es el final ¿Por qué tuviste que dejarme ir? ¿Por qué tuviste que dejarme ir? No existe el final Noσα a la incertidumbre de afirmar